La comunidad de Severa y gran parte de la margen izquierda del municipio de Cereté pronto disfrutarán de las instalaciones médicas de calidad, esto debido a las adecuaciones de las instalaciones de la S. Camu del Prado. La renovación de la sede no solo incluye mejoras físicas, sino también beneficios tangibles para la comunidad, así lo expresó Livia Camtero, auxiliar de enfermería con más de 25 años al servicio del Camu. Estoy muy contenta con este beneficio que ha traído la administración que nunca se había visto en el tiempo en que yo estoy acá, que le va a traer muchos beneficios a la comunidad, como hay consulta externa, 12 horas, una sala de procedimientos menores que se va a realizar, hay servicio de odontología, citología, los programas que tenemos como infancia, primera infancia, atención al joven, al adolescente, juventud, a la vejez y adultez. Asimismo, Livia invita a la comunidad a celebrar este avance, destacando que nunca había presenciado una obra con tantos beneficios para todos los años de servicio. Que la comunidad venga a la atención y se sienta tranquila, orgullosa, contenta de que se le preste un buen servicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!